¿En qué programa juvenil comenzó su carrera Luciano Castro? Pensá, Luciano Castro comenzó la carrera, el actor Luciano Castro comenzó la carrera en un programa juvenil donde cantaba una canción cantaba varias, pero había una que cantaba que yo era amigo y soy amigo, pero en esa época estábamos y todo el mundo le gritaba esa por la calle, le jodía un poco a veces, porque depende como te la gritaban porque el tema de las canciones, pero era, te digo, una canción mucha facha Luciano Castro empezó su carrera, gran actor Luciano No, me acuerdo una... ¿Sí? ¿La sabés? ¿Cómo era el programa? ¿Cómo se llamaba? Jugate conmigo ¿Cómo? Jugate conmigo Porque una vez a Luciano Castro, locutor ¿Qué pasó? Fuimos a los videojuegos de abajo del provincial Sí Los videojuegos estaban ahí en Mar del Plata Sí Estábamos jugando al tejo con Luciano Sí Y habían tres, cuatro, estábamos esperando, haciendo tiempo para ver Batman Forever Ah, mirá, claro Y esto que habíamos conseguido la trasnoche con Luciano Ajá Estábamos los dos en Mar del Plata Y estábamos jugando al tejo ¿Qué pasó? Y no va que uno le canta, bella, 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 como en Joda Sí Y él agarra el tejo así y dice, ¿Quién me dijo, bella, bella? Me miraba a él como diciendo, pobre Pero, es que de verdad me dio un... ¿Qué contestaste? Jugate conmigo ¡Corre!